Esta canción va a dedicar a todas las madrecitas del mundo, especialmente a la mía. Feliz Día de la Madre, Mamá. Feliz Día de la Madre Manantial de cariño Mar inmenso de alivio Pedacito de cielo en mi sentir Has sido, Madrecita, tu existencia bendita Para el niño que aún soy para ti Lo que pueda decirte, Madre, entre pocos vendrán Mas soy parte de tu sinceridad Que hoy con ella en mi alma, Madre Yo te quiero decir Que has hecho lo mejor de mi vivir Amo, amo tu felicidad Amo, tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo, tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Amo, tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Amo, tu cansancio al caminar Amo, tu cansancio al caminar Amo, tu cansancio al caminar Amo, amo tu felicidad Amo, tu mirada buena Amo, tu mirada buena Amo, tu cansancio al caminar Amo, tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Amo, tu cansancio al caminar Te amo, te amo mamá Te amo, te amo Te amo mamá Te amo mamá